¿Qué es ese nombre? Ese es uno. Lo segundo, ¿cómo saber especializar? No queda otra. En el caso nuestro de Perú, para mí es lamentable que la maestría de Derecho Bancario solamente lo tenga en la Universidad Calcólica. Hasta el año pasado, no sé si está allá en Nueva York o en otra universidad. Hasta el año pasado, solo en la Universidad Calcólica tenía una maestría en Derecho Bancario y Financiero. ¿Y saben cuántos alumnos éramos? Doce. Terminamos cinco. Porque estas cosas requieren especialización. Estas cosas incluso requieren que uno viaje. A ver, pues me doy un salto a Panamá, a ver cómo están estas, cómo funcionan. De repente yo mismo intento abrir a manera de experimentación una cuenta of show para ver qué de un momento me piden, para ver qué funciones cumple el estudio de abogado que me asesora, el funcionario del banco. Con esos elementos yo puedo venir y de repente cumplir mejor mi función, sea como abogado defensor, sea como fiscal o sea como maestría. Me permiso para colaborar un poco más. Vayamos un poquito más allá. Como viene el doctor Laurente, no todo el dinero que esté en los parísos ciscales hermanos, porque de ahí parten los famosos fondos de inversión. J.P. Morgan, por decirle de los más conocidos, o estos fondos que estos economistas se juntan para inversión. J.P. Morgan, el asunto es que reclaman las famosas inversiones APP, público-privado. Y entonces por ahí se vuelve. Por ahí también se vuelve. Y otro punto que tenemos que entender es ¿qué pasa cuando se dispara el dólar? ¿Qué hace PCEA? ¿De dónde? ¿Cuál es la procedencia? ¿Quién es el primer lavador? Lo dejamos ahí. ¿Se da cuenta? Entonces justo conversábamos con el doctor y decía efectivamente hay voces que ya dicen que tiene que haber transparencia ya para esos fiscales. En la Comunidad Europea ya se estaba dando pero salieron los inflacionistas alemanes y dijeron oye ¿qué pasa? Durante 50 años esto ha funcionado. Así que patearon el tablero y todo volvió a hacer. Y el tablero. Entonces como dice el doctor Laurente esto es óbice si les interesa para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora a los economistas les gusta interpretar líneas. O sea el ministro de Economía dice que se huye el artículo. Entonces ahora nosotros vamos a interpretar fenómenos económicos. Esa es la riqueza del desarrollo. Quiero traer a colación que acaban de mencionar a Alberto. Todos vemos Canal 2 ¿verdad? Frecuencia Latina. ¿Saben quién es el nuevo propietario de Frecuencia Latina? ¿O quién era? Eso sí sabemos. Hoy ya no es ser el propietario. Es un fondo de inversiones. ¿Qué es un fondo de inversiones? Es una persona o un grupo de personas especializados en ubicar negocios con alta rentabilidad y de repente acá al doctor Díaz de Garra le sobra 3 millones de dólares y al doctor Humberto le sobra 2 millones de dólares. Yo los identifico y les digo ¿saben qué? yo puedo gestionar sus inversiones de ustedes. Soy especialista y acabo de detectar una probabilidad de adquirir el canal 2. ¿Y adquiere el canal 2? Y comienzo a generar programas ¿verdad? Comienzo a buscar ejecutivos que me hagan rentable. Cuando comienza a bajar la rentabilidad del canal 2 yo lo reúno yo 2 y le digo ¿saben qué? El negocio comenzó a bajar así que vamos a vender ese canal y voy a ubicar otro negocio y a lo largo de él le digo ¿saben qué? Acabo de encontrar una empresa de cemento. Los fondos de inversiones hacen eso. Ubican oportunidades. Acá en Perú son pequeños. Son monstruosos. Son monstruosos. Hace unos días yo quería comprarme un libro justamente sobre el paraíso fiscal y el lavado de activos. 750 sopas. Pequeño texto. Es caro. La especialización en derecho a bancario y creo yo que aquí debe cumplir un rol importante la fiscalía y el poder político. Capacitar a los jueces a los auxiliares jurisdiccionales en estos temas. En la medida en que nuestros jueces y nuestros fiscales tengan mayor conocimiento del fenómeno financiero van a poder comprender en su magnitud lo que significa lavado de activos los alcances y van a poder dictar sentencias ejemplarizadoras. Este país lo requiere. nuestro país se caracteriza por ser un país de alta informalidad económica y eso es aprovechado por los chicos malos por los chicos malos que distorsionan el mercado. resulta que yo tengo mis ahorros o el doctor o Humberto tiene sus ahorros y ellos quieren poner un hotel y lo construyen han juntado dinero por 5, 100, 8, 10 años ¿verdad? y han puesto su precio por día 150 soles y viene alguien que tiene un excedente de narcotráfico por ejemplo y pone un hotel al costado en 2 meses y lo pone más bonito y más lujoso al canal de los doctores y encima cobre el día 50 soles ¿distorsionó el mercado o no? lo hizo ¿quebró el hotel del doctor Díaz del doctor Humberto? quebró no porque el otro hotel fuera rentable sino porque está apoyado en un capital por eso que el lavado de activo afecta terriblemente a la economía destruye el mercado si es que yo saludo la iniciativa del doctor Díaz de invitarnos y poder nosotros exponer estos temas injustosos del poder de San Patacán falta el tema de para estos financieros falta muchísimo más poder trabajar si es que hay la posibilidad de dictar talleres vamos a estar injustosos y de repente y de repente pues el ministerio público el poder judicial aumentan las maestrías en derechos de los cargos y postulen acá nuestros jueces nuestros fiscales y ya tengamos expertos porque el país lo requiere gracias tengo una suerte en la cátedra de la maestría derecha me pese a que tocamos para que realmente ya estén más del show y también para empezar invitamos a lo que sea de hecho de empezar hay que hacer una nueva forma de ver las cosas y la banca opció y ya hubo un acuerdo como bien lo hizo el doctor Díaz de la transparencia pero hay muchos intereses que se ponen a transparentar la información de quienes son los usuarios que se escuchan el secreto es su negocio y hay que seguir conversando nos falta y hay que ver el tema de la ley de perdió a un niño que en poco sentido un nuevo modelo una forma de ver que ya está fuera del proceso penal hay que seguir debatiendo bueno ha sido muy muy ardua esta jornada doctores laurentes doctor Cáner yo les quiero agradecer el nombre de la corte su presencia ha sido bien valido la pena sacrificar algunos minutos del partido como les decía los invito a visitar las páginas de visitar youtube la página de la corte para ver esta conferencia y otras que se han desarrollado la ley doctor Díaz yo quiero hacerles entrega en un pequeño en un pequeño disculpa no sé es mucho la pregunta que ustedes tienen también doctor ya está la invitación hasta próximos creo a Colombia hay un congreso internacional sobre informática de derecho hacia agosto este doctor está el doctor está representando aquí en el país sobre ese congreso sí repita ser mi chévere sí este es a ver buscábamos entendernos con los informáticos ¿no es cierto? lo modificaron y nosotros lo regulamos entonces dice bueno y se creó FIADI Federación Iberoamericana de Derecho Informático entonces por durante 19 años se han dado los congresos ahora le toca Colombia y la organización la preside México y reúne a los más graneados de los catedráticos europeos y latinoamericanos en el tema de derecho e informática ¿no? entonces este es un evento que va a ser el día 25, 26 y 27 de agosto en Medellín Colombia ¿no? entonces van a poder ver ustedes por ejemplo los famosos laboratorios jurídicos que no es más otra cosa que teatrizizar los procesos vean ustedes como son capos ellos en la parte orativa y en la construcción del pensamiento lógico jurídico entonces este es un encuentro si tienen si tienen si tienen a bien este entran a FIADI ¿no? entran primero a www.fridman internacional fredinternational punto com ahí va ahí está el logo de ahí está el logo de FIADI ahí pinchan y ahí está todo relacionado al congreso me gustaría me gustaría que alguien de acá pudiera ir porque es una prueba es una fantástica misión académica fantástica fantástica misión académica si no toma contado el doctor él es el que está representando aquí en el Perú a FIADI así que tenemos una luz autorizada en el Perú y este doctor quiero hacer el reconocimiento y gratitud de la corte a su persona bella y excelente conferencia gracias doctor lo mismo si continuamos con otros temas que el próximo debe ser el Perú de Dominio muy gracias buenas tardes gracias